En Maicau, Guajira se asesinó a un policía mientras traslada a un centro médico a un detenido. ¿Cuántos policías más tienen que morir para que el mando institucional tome medidas en el asunto? Para que comprenda que estas no son funciones de la policía. Custodiar a personas privadas de la libertad son funciones del INPEC, no de la Policía Nacional. Que no se cuentan con las instalaciones necesarias para tener a estas personas en condiciones de seguridad. ¿Cuándo entenderán que con este tipo de órdenes se está poniendo en riesgo a los uniformados? Ahora bien, hay que analizar quién dio la orden, quién autorizó ese traslado a esa cita médica de ese detenido. Porque si la llegó a realizar una autoridad policial, un comandante policial, ahí se está incurriendo en una extralimitación. Porque estas funciones solo le competen al juez de conocimiento, al juez de ejecución de penas y medidas. No a comandantes de la policía. Hay que verificar con lupa esta situación porque no es posible que por órdenes como estas se esté poniendo en riesgo la vida de los uniformados. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese tipo de órdenes de trasladar a personas privadas de la libertad, custodiar a personas privadas de la libertad, son órdenes legítimas o por el contrario son órdenes ilegítimas? Para mí es una orden ilegítima porque se está poniendo en riesgo la vida del uniformado. A todas luces, la Policía Nacional no cuenta ni con la capacitación, ni con los medios, ni con las herramientas para cumplir esa misión de custodiar a personas privadas de la libertad. Si existe un riesgo inminente, si se pone en riesgo la vida del uniformado, éste no estaría obligado a cumplir este tipo de órdenes. Por más que surjan amenazas como apertura de procesos disciplinarios en la penal militar o traslados, no deberían cumplirse en estas órdenes. Prima la vida, prima la vida. Más vale defenderse en un proceso disciplinario penal militar que rendirle cuentas a San Pedro antes de tiempo. Me surge la pregunta, ¿por qué el mando institucional no hace nada para solucionar esta problemática? ¿Para que no sigan muriendo policías por estar cumpliendo funciones que no les corresponden como custodiar personas privadas de la libertad? ¿Por qué el director general de la policía guarda silencio? A pesar de que la Corte Constitucional se pronunció al respecto, el director general de la policía se queda callado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento?